Vamos a comenzar con Brian Hill, que lo cacha. Lo cacho. Lo cacho, un juvenil, para algunos es un niño, pero para mí a esta edad ya se tiene que andar demostrando precisamente lo que hizo Gil. Este ya no es un niño. El primer tanto es de cabeza, mete dos goles, con los que Fas ya en lo último del partido logra sacar el resultado de visita. Un testarazo, hay que decirlo. Incómodo para el portero, fue a quemarropa. Y el segundo es una jugada desequilibrante. Ayer le poníamos algunos adjetivos. Entre ellos desequilibrante, yo decía malcriado, incluso aquí deja tirada la defensa, barridas y todo. Fantástico lo de Brian Hill, que fue el hombre clave para el partido. Fecha tras fecha. Este se grabó en la primera jornada del torneo. Y ojo con lo que ha hecho contra Alianza, y ojo con lo que ha hecho en el derbi Santaneco. No es cualquier partido para el Fas. Ninguno de los dos. Muy bien. ¿Ibsen Castro, su compañero de equipo? Voy yo con Ibsen Castro. Qué raro, Armando Polo. No, lo que sucede es que la posición es una posición... Un ex-mueve. No, no, no. Este siempre ha sido lateral derecho. Y hay una curiosidad. ¿Cuántas opciones como salvadoreños, cuántas opciones estamos teniendo como laterales derechos en esta época? En buena forma, ¿no? Sí. Lo de Ibsen, lo de Tamacas, que ahorita está lesionado, lo del polaco marroquín. Hay muchas opciones en esa posición. Pero hablando precisamente de Ibsen Castro, está generando dos, tres centros de gol por tiempo en cada partido. Hace lo que tiene que hacer un lateral, va cuando tiene que ir, dosifica, defiende bien. Se ha convertido en un arma muy letal para Fas en los últimos partidos desde que llegó Guillermo Rivera. ¿Sabes qué? Los centros son con mucha, pero mucha idea, a excepción de cuando jugó con la selección. Ahí no mandó ni un centro bueno, demasiado. No juega tan libre en la selección. Exactamente, ¿no? Ojo que por ahí hay ciertos rumores de que muchos jugadores los amarran. Bueno, hay que encontrar la llave, ¿no? Muy bien, Armando Polo, entonces, que huérfano. Tomo yo, Armando Polo. ¿Cómo no? Está bien, no es que sea mi caballo para la jornada, pero hay que reconocerle siempre que es constante y el estado de forma que tiene actualmente le hace estar presente jornada a jornada como una de las figuras más importantes. Le pongo también porque además empata contra Limeño y es la pieza fundamental precisamente de ese empate. Y luego es un jugador que hemos hablado acá constantemente también de su calidad de espaldas al marco. Creo que como centro delantero son contados con una mano en el país los que tienen esas virtudes. Armando Polo, una vez más, figura de la jornada. Muy bien, ahí está Armando Polo. Nos vamos con William Maldonado de Sonzonater, ¿no? Vámonos. Vámonos. Un volante que está teniendo una, se podría decir, una segunda época, ¿no? Importante. Es un jugador que te está marcando, pero sobre todo ayuda a tener un poco de idea, a trabajar con coherencia del medio hacia el frente. Tiene esa característica, ya la había demostrado en otros equipos, pero había tenido un bajón y ahora con Sonzonater vuelve a levantar su nivel, incluso vuelve a ser titular, porque muchas veces había sido relegado al banquillo en otros equipos, pero ahora sí es uno de los jugadores que tiene que estar en el once inicial. Brilló en una plataforma muy importante, un partido que necesitaban ganar viniendo de una derrota. Vamos a ver qué tal este fin de semana, ahora de visita contra el Lino. Disculpa, Álvaro, hay dos tipos de volantes. En construcción de pelota hay dos tipos de volantes. Aquellos que deciden por dónde se va a atacar, que son esos dobles cincos, que son ese Xavi, que Xavi decidía por ahí para dónde atacar. Y también ese volante que pone el último pase. William Maldonado ahorita está haciendo las dos funciones. Él decide por dónde ataca el equipo, si va a ir por derecha, si va a ir por izquierda, y decide el último pase también lo está dando él. Es loable lo que está haciendo William. Muy bien, ahí están ya los cuatro candidatos a figura de la jornada, así que también pueden votar de inmediato. Al final del programa estaremos revelando el ganador del mejor gol y la figura de la jornada 15. Bueno, falta todavía el once titular, Diego, ¿me acompañas? Sí, señor, está bien, lo analizamos entonces el once.